Juan Lamurro presenta Nuestra querida vicepresidente Y ya proclamada candidata Raquel Pues esta no mostró sorpresa alguna Porque ya eso como que estaba amarrado Solo sonrió y con la cabeza le dijo Si Luis, acepto Y desde ese mismo momento quedó sellada Como la ya proclamada candidata Pero, ¿por qué el presidente Luis Abinader Vuelve a casarse con Raquel? Eso lo veré un poco más adentro Esta marca transformó el mundo Esta lo transformará usted Bueno, un contenido completo Me encantó, de verdad Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha Aquí y ahora Bueno, pareció interesantísimo Ya que administra un amplio programa de asesoramiento Pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales Tradicionalmente el cargo a la vicepresidencia Ha sido una figura decorativa Que en ocasiones levanta la voz Pero sin notorias implicaciones En las sesiones del Consejo de Gabinete Eso ha cambiado mucho Y ya es notorio el protagonismo Que especialmente las mujeres en esa posición están ejerciendo Pero, ¿por qué el presidente se vuelve a casar con Raquel? Primero, el presidente se siente cómodo con Raquel Porque hasta el momento ha mostrado lealtad Está estrechamente unida a la figura del presidente Lo complementa Dos, la evaluación de su gestión ha sido positiva dentro de la población Tres, el grado de poder político propio de Raquel No representa amenaza Por lo que es posible una relación de cooperación Sin generar cierto grado de tensión en el vínculo Raquel también ha sabido manejar su grado de poder Y el modo de ejercerlo Cuatro, su elección deja fuera las pugnas internas Ya que no es lo mismo una fórmula integrada por rivales O adversarios internos O como resultado de una coalición entre partidos No es lo mismo Si la eligió cuando su desempeño se limitaba al ámbito académico Ahora con más razón Que dispone de una notable experiencia acumulada Seis, consigue balance de género En donde la participación política de las mujeres En los gobiernos locales Tiene un gran impacto en los resultados electorales En fin El presidente Luis Abinader Tiene sobradas razones Para volver a decir Me caso con Raquel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!